¿Cuál? Está formado entre las dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal. Dentro de la cavidad pleural la formación de líquido es constante. Así como se forma, de la misma manera se reabsorbe. Todos los días estamos formando y todos los días estamos reabsorbiendo líquido pleural. Y la acumulación anómala de este líquido se llama derrame pleural. El líquido es producido entonces todos los días en los capilares pleurales parietales y se reabsorbe en el tejido linfático. El contenido de proteínas es muy bajo y esto permite un movimiento fácil de líquido en la cavidad pleural y esto a su vez favorece el adecuado desplazamiento del pulmón. Hay seis mecanismos a través de los cuales se forma el líquido pleural, más bien se acumula el líquido pleural en la cavidad formando derrames. El primero de ellos es el aumento de la presión hidrostática de la circulación sistémica. El ejemplo puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva o la pericarditis constructiva. El segundo mecanismo patológico es la disminución de la presión oncótica de la circulación microcapilar. Y los ejemplos pueden ser el síndrome nefrótico o la hipoalbuminemia. El tercer mecanismo es aumento de la permeabilidad capilar pleural y esto se da en cualquier proceso inflamatorio de la pleura. El siguiente mecanismo es disminución de la presión negativa del espacio pleural, como en el caso de las atelectasias. A veces se acompañan de pequeña cantidad de derramo pleural. Otro mecanismo es el bloqueo de drenaje linfático, ya sea por tumores o por parásitos. Y finalmente, el paso del contenido de líquido peritoneal en aquellos pacientes que tienen una citis, por ejemplo, a través de los canales linfáticos o de cualquier orificio natural del diafragma. Si tienen un paciente con derrame pleural, ¿cuál va a ser el primer paso en el abordaje diagnóstico? ¿Sería la historia clínica y la exploración física? Muy bien, muy bien, muy bien. Historia clínica, detallando todos sus antecedentes y una muy buena exploración física. ¿Qué van a encontrar en la exploración física en un paciente con derrame pleural? Dolor pleurítico, disnea. Ajá. Ahora, vayamos a una de las preguntas del examen. Síndromes pleuro-pulmonares. Para describir el síndrome pleuro-pulmonar cualquiera, tienen que describir hallazgos a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. A la inspección que vamos a encontrar en el derrame pleural. Inspecciones solo ver. ¿Qué vamos a ver? Disitución de la movilidad respiratoria. Del hemitórax afectado, muy bien. A la palpación que vamos a encontrar. Ruidos respiratorios disminuidos. Muy bien, ruido respiratorio disminuido. ¿Y qué otra cosa? Disminución de las vibraciones vocales. Disminución de las vibraciones vocales, muy bien. Y Mario estaba diciendo de las maniobras de amplexión y amplexación, ¿cierto? Eso estabas como intentando decir con tus manos. Amplexión y amplexación, exactamente. Entonces va a estar disminuido las vibraciones vocales, disminuida las maniobras de amplexión y amplexación. A la percusión, ¿qué vamos a encontrar? ¿Matidez o no? Mate o submate. Exacto, mate o submate. Y a la auscultación. El murmullo de ciclales disminuido o ausente. Ajá, el ruido respiratorio va a estar disminuido o ausente. ¿Y qué otra cosa? La transmisión de la voz. La transmisión de la voz va a estar disminuida también, ¿sí? Así es como tienen que describir todos, cualquier síndrome pleuro-pulmonar, con ese detalle. ¿De acuerdo? Entonces lo van a explorar y van a considerar que su paciente tal vez tiene un derrame pleural. Siguiente paso. ¿Podríamos pedir una radiografía? Exacto, le podríamos pedir una radiografía. Acuérdense que siempre vamos a pedir la radiografía póstero anterior y la imagen lateral, porque nos van a dar así por lo menos dos dimensiones. Entonces la radiografía tórax es el método inicial para el abordaje diagnóstico de cualquier patología de la pleura. Es accesible, es barato, está disponible en todos lados, pero puedes complementar el abordaje diagnóstico con otras técnicas, como por ejemplo la tomografía o el ultrasonido. De todos, la tomografía es la mejor, porque te va a dar muchísima más información acerca de la pleura si tiene patología pulmonar asociada o patología de la caja torácica, como algo muscular, algo óseo o algo propio de la pleura que esté provocando el derrame pleural, ¿sí? Pero no es un buen método para iniciar la tomografía. Es el mejor, pero no es un buen método para iniciar. El método para iniciar es la radiografía, ¿sí? Es el paso número uno. Y si necesitas algún complemento, alguna información extra, pues ya le pides la tomografía. Entonces, fíjense cómo en esta tomografía, con ventana para parenquima, lo que vemos aquí es una zona de consolidación, es una zona de neumonía. Y aquí lo que vemos es parenquima pulmonar. Fíjense, aquí se ve la língula del lóbulo superior y aquí se ve el lóbulo inferior. Aquí vemos esta opacidad, esta densidad más bien, que corresponde al derrame. Siempre va a ser en forma de semiluna cóncavo hacia arriba. Y esta otra opacidad corresponde a la telectasia, porque es el pulmón que está apachurrado discretamente por el líquido que lo está circundando. ¿Sí me doy a entender? Bueno. Ahora, hay otros métodos de imagen. Por ejemplo, el ultrasonido. El ultrasonido es una excelente guía para realizar procedimientos intervencionistas. Si yo no quiero causarle una hiatrogenia al paciente, por ejemplo, a lo mejor supongamos que no tengo mucha experiencia y quiero picar a un paciente y tengo miedo de provocarle un neumotórax, pues puedo hacerlo guiado por ultrasonido. Y de esta manera disminuyo la posibilidad de complicaciones. La ventaja del ultrasonido es que está ampliamente disponible en todos lados. Igual es barato. El aparato puede ser incluso portátil y lo puedes llevar a la cama del paciente para hacerle el rastreo en su cama. Entonces, e incluso te ayuda a saber si el derrame pleural es complicado o si es simple. Fíjense, aquí está esta radiografía. ¿Qué imagen radiológica vemos aquí? ¿Signo de la silueta? ¿Cómo se llama este? Sí, me hace signo de la silueta de acá, pero ¿cómo se llama esta cubita? ¿Signo de menisco? Aumento de la... Ajá, sí tiene un aumento de la atenuación que me está haciendo signo de la silueta con el perfil izquierdo del mediastino y me está haciendo esta cubita que se llama menisco. O sea, a lo mejor es muy poquito líquido y tengo miedo de ponchar al paciente. Entonces, le hago el ultrasonido y lo que veo aquí es el pulmón. Esto es el pulmón. Esto es el derrame pleural. Esta línea blanca de aquí es el diafragma y esta es la glándula hepática. Entonces, yo puedo introducir fácilmente mi aguja sin miedo a darle al hígado o sin miedo a darle al pulmón. Evacúo el líquido y lo saco. Y aquí, este líquido, por ejemplo, no se ve libre. No se ve tan bonito como este líquido de derrame pleural. Se ve con una rayita aquí, con otra rayita acá, con otra rayita acá, con otra rayita acá y con otra rayita acá. Todos estos se llaman septos. Cuando vemos que el líquido está septado, significa que está complicado. Y entonces, aquí adentro puede haber no solo líquido pleural, sino sangre o pus. A diferencia de este líquido, que se ve bastante homogéneo, sin septos. Y este sí debe ser solo puro líquido pleural. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las causas a nivel mundial? En cualquier parte del planeta Tierra es lo mismo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del derrame pleural? En todo el planeta Tierra, la causa número uno es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es la característica principal de los derrames provocados por insuficiencia cardíaca? ¿Hay presencia de trasudado? Muy bien. Muy buena observación. ¿Y suelen ser unilaterales o bilaterales? Unilateral. Los derrames pleurales por falla cardíaca casi siempre van a ser bilaterales. A diferencia de otro tipo de patología que provoque derrame pleural, que suele ser unilateral. ¿Sí? Entonces, la falla cardíaca es la causa número uno. La causa número dos puede ser el derrame paraneumónico, que es provocado por neumonías bacterianas. La causa número tres son las neoplasias primarias o metastásicas a la caja torácica. Y en cuarto lugar, la tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Doctora, y por ejemplo, en el... Ah, es que bueno, yo lo que también llegué a leer es que también por cirrosis hepática, pero este quedaría junto con la falla cardíaca. Ah, perdón. Todavía no llegamos ahí. Ahí voy. Entonces, tenemos a nuestro paciente. Ya lo interrogaron, ya lo exploraron, ya le hicieron una radiografía, confirmaron que tiene un derrame pleural. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer una pleurocentesis para obtener información. Ese sería el siguiente paso médico. Ustedes, como médicos generales que van a llegar a ser en su consultorio, ¿estaría indicado que hagan una tóracoséntesis o pleurocentesis? Se refiere a segundo o tercer nivel. Exacto, siempre un derrame pleural se refiere a menos que tú sepas que tu paciente padece insuficiencia cardíaca ya desde siempre y entonces a lo mejor viene descompensado con otros datos clínicos de insuficiencia cardíaca que podrías iniciar algún tipo de tratamiento. ¿Sí? Pero ningún médico general en su consultorio debe de realizar ninguno de estos procedimientos de tóracoséntesis. Pero sí es el siguiente paso. Lo referiríamos a un segundo o tercer nivel de atención. Supongamos que ya no estamos en nuestro centro de salud, estamos en el hospital general de zona. Ah, pues están envenados. Llega a urgencias y trae un derrame pleural por clínica y se confirma el derrame pleural por imagen. Entonces le van a hacer una tóracoséntesis. ¿Y para qué lo van a picar? Para estudiar el líquido pleural. Muy bien. Van a hacer un análisis con la finalidad de obtener qué. ¿Qué información? El líquido pleural. Para saber si es un exudado o es un transudado. Exactamente. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Que ya quedó claro que no van a hacer ustedes en el consultorio. Se llama tóracoséntesis. Es hacer una punción en la cavidad pleural del paciente con la finalidad de extraer líquido y mandarlo a analizar. Solita, por sí sola, en el 75% de los casos suele ser suficiente para hacer el diagnóstico. Pero a veces vamos a necesitar algunos otros datos como los que vamos a ver a lo largo de la clase para poder confirmar algún diagnóstico adicional. El único diagnóstico que podrían ustedes realizar en ese mismo momento cuando están picando al paciente es que sea un empiema. ¿Qué significa empiema? Un derrame pleural pero ya con inflamación e infección. Infectado. Entonces, ¿de qué características macroscópicas va a ser un empiema? Va a ser como de cuando su muerto vio y por lo que leí va a oler mal. Va a oler muy mal, exactamente. Va a oler mal. Va a ser como verde, ¿no? Como sopa de chícharo o como crema de elote. ¿Dónde se hace la toracoséntesis, chicos? Por arriba del espacio. En el borde superior de la costilla para no dañar el paquete neurovascular. Así es. Por arriba, digo, siempre por arriba del arco costal correspondiente para evitar dañar el paquete neurovascular. ¿Y a qué altura? Bueno, generalmente se opta por el quinto espacio intercostal, línea medio axilar. O bien, aquí, en el vértice de la escápula, que es justamente un sitio de seguridad. Para no darle al diafragma, para no darle al hígado, para no ponchar el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquiera de esos dos sitios se puede hacer la toracosante. Si aquí vamos a un paciente... Doctora, una pregunta. ¿Qué significa que el pulmón se ponchó? ¿O cuál sería el término que se le da correctamente a esto? Neumotórax. ¿Es el neumotórax? Ajá. Y cuando se poncha el pulmón es que... O sea, el pulmón evidentemente tiene un trauma y esto hace que el aire se salga tal cual. E impide evidentemente su funcionamiento. Se rompe la pleura visceral del lado afectado. Y entonces el aire se escapa a través de la pleura y llena la cavidad pleural entre la pleura visceral y la pleura parietal. ¿Y esto es muy común también cuando se hace el catéter venoso central o no? Sí, súper común cuando ponen catéteres subclavios. Ok, gracias. ¿Por qué? Pues porque está aquí justo el vértice del pulmón. Entonces si no utilizan la técnica correcta, ponchan el pulmón. Pero esa es una diatrogenia, no se debe de hacer. ¿Ah? Ok, entonces aquí en esta diapositiva tenemos un paciente al que se le está haciendo una toracosantesis. En la parte de arriba vemos al paciente que está como pintado de café. Eso era isodine. En la actualidad ya no se utiliza el isodine, ya se utiliza clorexidina. Y este pues tiene un color transparente, más bien no tiene color. Es incoloro y ya no se ve color café. Y en la parte de abajo se está viendo como a través de un catéter le están extrayendo líquido pleural. Se ve como negro en la presentación, pero en realidad es rojo. Es sanguinolento. ¿Cuál será la causa número uno de un derrame pleural sanguinolento? Traumatismo. Traumatismo, sí. Y en ausencia de trauma. Tomar. Cáncer. Las neoplasias pulmonares primarias o metastásicas provocan derrames pleurales sanguinolentos justamente. Entonces, vamos a picar al paciente para hacer un análisis detallado de líquido. ¿A dónde vamos a mandarlo? Al laboratorio. Al laboratorio de bioquímica. Ahí donde procesan la química sanguina, la biometriomática, todas esas cosas, el examen general de urina. Ahí mismo van a mandar unos 10 o 20 mililitros de líquido para que se realice un análisis citoquímico. Así se llama. ¿Sí? Y en el citoquímico te van a decir de qué colores, qué pH tiene, qué cantidad de deshidrogenasa láctica tiene, te van a decir cuántos triglicéridos tiene, te van a decir la cantidad de proteínas, te van a decir la cantidad de células que tiene y si las células son linfocitos, si son polimorfonucleares, si tiene osinófilos. Entonces, te va a dar las características generales del líquido pleural. Eso se llama análisis citoquímico. ¿A dónde más lo vamos a mandar? Microbiología. A microbiología, Ivette, para mandar a analizar el líquido en búsqueda de células neoplásicas. ¿Y a dónde más lo vamos a mandar? A microbiología, para que se siembren cultivos y veamos si tiene algún desarrollo de algún microorganismo patógeno. ¿Sí? Bueno, eso ya, mande. Disculpe, ¿podría repetirme, por favor, lo de la zona de seguridad cuando mencionó que era la extracción? O sea, ¿verdad?